MÉXICO México 86, México 86, donde se vive la emoción México 86, México 86, el mundo unido por un balón Cantemos de alegría en un campo de amistad Al fuego que nos une buscando solo paz Cantemos de colores las nubes que al pasar Miran con grandes letras en México el mundial México 86, México 86, donde se vive la emoción México 86, México 86, el mundo unido por un balón Mi tierra que se viste de su historia y tradición Ofrece a quien la quiere su altivo corazón Brindemos un aplauso a la entrega en el fútbol Que deja en nuestras almas su fuerza y su pasión México 86, México 86, donde se vive la emoción México 86, México 86, el mundo unido por un balón México, México 86, México, México México 86, México 86, donde se vive la emoción México 86, México 86, México 86, el mundo unido por un balón Cantemos de alegría en un balón Cantemos de alegría en un campo de amistad Al fuego que nos une buscando solo paz Cantemos de colores las nubes que al pasar Miran con grandes letras en México el mundial México 86, México 86, donde se vive la emoción México 86, México 86, México 86, el mundo unido por un balón Mi tierra que se viste de su historia y tradición Ofrece a quien la quiere su altivo corazón Brindemos un aplauso a la entrega en el fútbol Que deja en nuestras almas su fuerza y su pasión México 86, México 86, donde se vive la emoción México 86, México 86, el mundo unido por un balón México, México 86, México, México México 86, México 87, México, México